¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Plano Detalle. Nuestro invitado del día es escritor, periodista y un acuicioso investigador. Refiere que la crónica es su lado realista, es una de las voces de la no ficción. Vamos a conocerlo. Sería un detective un poco peculiar porque mis fuentes preferidas son los escritos. De escritos. Prefiero ir a un periódico que hablar con una persona. Pou descubrió el género, quizás es lo que se dice, ¿no? Literario. Pero ya existía un género periodístico, judicial casi, de relato de crímenes. Comenzamos Plano Detalle. Le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el escritor Luis Yohamovich. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Plano Detalle. Porque eres un hombre de letras, pero ¿eres de conversar mucho o eso no te gusta demasiado? No, desde luego me encanta. Hablar es lo que hacemos todos los días, ¿no? No soy muy sociable, quizás, pero una vez que me encuentro con alguien, puedo hablar durante mucho tiempo. Me voy a poner un poco hollywoodense. ¿Eso de no me gusta socializar mucho es algo típico de los escritores o me lo estoy inventando? No lo sé. No creo que haya una regla. Es un trabajo solitario. No lo puedes hacer con mucha gente alrededor. Pero los escritores no escriben todo el día, ni mucho menos. Acaba de morir Amis, un escritor inglés que decía, dos horas al día de escritura bien trabajado. Tienen trabajado suficiente, más que suficiente. Es un trabajo de medio tiempo, decía. Y además controlas tus tiempos. ¡Qué maravilla! Hay un poco de... Se ve como una cosa idealista, pero... No sé. No es tan maravilloso como parece. Eres escritor y periodista, pero dices que el periodismo no te gusta mucho. ¿Eso te ha traído problemas con los colegas periodistas? No. No es que no me guste. Es que si tú te tienen que decir cuál es tu vocación y una, solo una. Entonces, si yo fuera multimillonario o simplemente millonario y no necesitara trabajar, me quedaría en mi casa escribiendo seguramente. Pero tengo que trabajar. El periodismo reúne muchas cosas. Realmente puede ser muy rico, muy productivo. Puedes conocer a mucha gente. Puedes salir, moverte, oler el mundo real. Pero yo, en el fondo, soy una persona más encerrada, más de archivo, más de gabinete. En realidad, yo quisiera escribir cosas de las que he leído. De hecho, eres un investigador atípico. En cierta forma, sí. Sí, soy... Y ahora no tanto, pero me pasaba las tardes. Las mañanas en la redacción y las tardes en la biblioteca. Sobre todo porque cuando uno estudia periodismo, los profesores que inciden tanto en las fuentes, y a veces la fuente principal es en la entrevista que puedes tener con alguien que ha estado, que ha sucedido. Y en tu caso, todo lo contrario. Ese es un punto importante. Si quieres hacer periodismo y tener ciertos pesos en el periodismo, tienes que dedicarte a lo actual, a lo que se dice la pepa. ¿Y dónde está la pepa? No la vas a encontrar en un papel, en una biblioteca. Es entrevistar a alguien, conocer a alguien, que alguien te cuente. Pero eso también tiene su problema. Porque significa que el secreto de tu oficio, de tu éxito, no lo tienes tú. Lo tiene otro. Depende cómo le caes, qué intereses tiene él para contártelo, o ocultártelo. Te das cuenta. Tu poder como periodista depende de otro. Eso a mí siempre me reventó, me parecía terrible. Pero no lo puedo cambiar. Nadie. Además, es algo que tuviste que poner en práctica cuando decidiste escribir Días Contados. Sí. ¿Cambió por completo tu método de trabajo hasta entonces? Sí. En realidad, ese sí es un libro periodístico. Probablemente es el único libro periodístico que he escrito. Y retrospectivamente pienso que quizás fue exagerado. Nadie podía contar la pandemia cuando recién acaba de comenzar. Además, porque nadie se imaginaba cómo se iba a transformar. No, era más grande que todos nosotros. Y nos iba envolviendo y envolviendo. Y el libro iba creciendo y crece. Y terminarlo fue realmente de pesadilla. ¿Cómo se termina un libro sobre una pandemia que no ha terminado? Te das cuenta. Decíamos antes, ¿no? Emocionalmente fue desgastante. Muy desgastante. ¿Te arrepentiste en algún momento de estar escribiendo este libro y te daban ganas ya de dejarlo todo? Probablemente, pero el sueño es muy bueno. Duerme un rato, duerme esa noche. Al día siguiente comienzas con más ganas. Pero por otro lado hubo momentos de gran entusiasmo. Casi parecería un acto egoísta, ¿no? Entusiasmarte ante una desgracia, una tragedia mundial. Pero yo lo veía así. Por ejemplo, los primeros días en que la humanidad se encerró en su casa. Ya lo damos por normal, pero era tan extraño. Y extremo. Extremo. Entonces, comprender eso a mí me llenaba de, no sé, unas fuerzas. Y fue lo que me impulsó a escribir ese libro. A mí algo que se me viene a la mente ahora es algo tan, no sé, tan típico, tan común de ir a comprar a la tienda o al supermercado. Y que teníamos que hacer una cola inmensa porque no podíamos salir libremente. Sí, y te daba una moneda de un sol y la tenías que limpiar. Todo, todo. O sea, acaso... Y te bañaban en alcohol. Y te bañaban en alcohol. Todas, tonterías, todas. Después se ha descubierto que no era así y que un contagio por una moneda o por la perilla de la puerta es rarísimo. Era un virus aéreo. Pero que no entendíamos cómo se comportaba. Pero en ese momento no sabíamos nada. Claro, pero no lo sabíamos nosotros que éramos los ciudadanos de a pie y tampoco... Tampoco... Tampoco. Tampoco ni las autoridades, ni los propios médicos. Ni los científicos. No lo sabían. O sea, y no saber produce miedo. Y en realidad la pandemia fue una gran experiencia de miedo. Miedo mundial. Todo el mundo se atemorizó. Y nos demostró lo poderoso que es el miedo. Puede detener la maquinaria de la vida, de la humanidad. De pronto nadie fue a trabajar. ¿Te das cuenta lo que es eso? En todo el mundo, en China, en el Perú... Pero el mundo se paralizó por completo. Se paralizó. ¿Qué es capaz de hacer eso? No el amor, no el entusiasmo, no el deporte. El miedo. ¿Defines un poco este libro como una crónica política sanitaria? ¿Es correcto? Sí, casi parece un chiste mezclar sanidad y política, pero es lo que es. Es una mirada al poder que tenía que tomar decisiones y una mirada a los médicos, a la parte científica, que estaba tratando de encontrar eso. Básicamente trata los primeros seis meses de la pandemia. ¿Cómo hiciste para dejar esto solo en 400 páginas con todo lo que vivíamos día a día? Quizás 100 páginas menos habría sido mejor, ¿no? Pero habría que cortar muchas cosas. Ahora, aquí el reto es que el libro no lo escribiste tú solo. No, yo no solo fue con Rafaela León. No lo podría haber escrito yo solo. Era un tema demasiado grande, demasiado intratable. Si no lo podés discutir con otra persona y cambiar opiniones y pelearte y ajustar y acordar. ¿Y cómo llegaban a un acuerdo? Hay que ceder y jalar. O sea, nadie es dueño de la verdad. Pero eso es muy difícil. ¿Ceder? ¿Ceder? Sí. Y sobre todo escribiendo. Te vuelves un autócrata al momento de escribir. ¿Crees que lo sabes todo? ¿Que la realidad está en la punta de tu lapicero? ¿Y que lo que tú escribes es verdad? No es así. Después te das cuenta que todo es tan relativo. Todo cambia, ¿no? Además, porque habían dos miradas diferentes. La pandemia como la vivías tú no era la misma pandemia que estaba viviendo ella. Por supuesto. Más de dos miradas. Yo diría que cada persona ha vivido su pandemia, ¿no? Y muchas de esas experiencias fueron realmente traumáticas, ¿no? Los daños que ha ocasionado esa pandemia en los niños. Yo creo que los niños han sido los más afectados. El libro está dedicado a los niños del futuro. Porque los del presente, los que vivían la pandemia, ya no se podían, ya tenían que vivir eso. Y va a dejar muchas huellas. Y ya se nota en la educación. Claro. Si no fueron al cole casi en dos años. Año y medio, dos, quizá más. Y nos estamos dejando la salud mental. ¿Otro factor? Te das cuenta. La salud mental de los niños. Yo creo que en los niños la cicatriz va a ser muy grande. Nosotros los grandes, en fin, fue una época fea. La recordaremos así. O gris dulce, quizá. Porque todo tiene su lado oscuro y luminoso, si lo sabes buscar. Pero para los niños debe haber sido muy, muy difícil. Pero no solo para los niños. Imagínate un estudiante universitario que dos años de su carrera la haga a través de la computadora. Sí. Un médico, si me ocurre, por ejemplo. Sí. Yo creo que el daño es irreparable, en cierta forma. Lo hemos tratado, las clases a distancia, lo hemos tratado de superar, pero hay algo que no se supera del todo. Lo cierto es que nos adaptamos a muchísimas cosas en tiempo record, que en ese momento ni lo planteábamos. Y la gran pregunta es, a ver, ¿qué hemos aprendido? Eso. Porque ciertamente, eso que has dicho es bien interesante. Nos adaptamos a cualquier cosa. Si mañana van a decir, no, los techos van a ser de un metro de altura. Aprendemos a arrastrarnos dentro de nuestras casas y nos terminamos creyendo que es normal vivir en techos de un metro de altura. Te das cuenta. Somos increíblemente adaptables. ¿Qué hemos aprendido? Me temo que poco, porque no queremos recordarlo. Porque fue una experiencia tan terrible que, y es natural, tratábamos de olvidarlo. Pero debería, por lo menos algunos sectores de la sociedad, deberían revisar esto, estudiarlo. No con un ánimo de vindicta, de decir, tú fallaste, tú... Claro, de echar culpas. No, no. Comprender qué pasó. Si vuelve a ocurrir, ¿cómo vamos a reaccionar? Eso es lo que necesitamos. En mil detalles. Desde camas UCI, oxígeno, no sé, mil cosas. Acuérdate de la villa, de la villa panamericana que se construyó justamente para los deportistas. Sí. Que, de hecho, muchos de ellos hasta ahora no pueden ingresar a esos departamentos que se convirtieron en hospitales. ¿Todavía no pueden ingresar? Bueno, pero me pareció un uso genial que le dieron, porque eso de construir tremenda vía para que los usen 15 días unos deportistas, la verdad, nunca lo entendí. Sí, pero cayó, la pieza cayó donde debía y fue útil, realmente fue muy útil. Luis, tenemos todavía mucho por conversar, pero tenemos que cumplir con nuestra primera pausa, ¿te parece? Sí, sí. Vamos al corte y regresamos con más en Plano Detalle. Hoy conversamos con Luis Jochamovic en Plano Detalle. Estábamos hablando en esta primera parte del programa de su libro Días Contados, que Luis ganó el premio Literatura en la categoría no ficción. ¿Cómo te sientes con ese premio? Bueno, un premio siempre desalagador. Yo he escrito, no mucho, pero otros libros más personales, más de lo que yo quisiera, por lo que me recuerden. Pero este, como digo, es un libro urgente. Este era urgente escribirlo. Se van a escribir sobre la pandemia en el Perú, nada más. Centenares de libros, con el paso de los años. Este va a ser el primero, creo, que por lo menos dijo las tres primeras cosas sobre lo que nos ocurrió. Después van a venir libros mucho más exhaustivos, van a ver tesis, a estudiar, qué sé yo. Pero en ese momento no sabíamos nada, había que contarlo. Contar las cosas también cura. Es parte de la solución. O sea, hay una responsabilidad en los periodistas, en los escritores. La palabra cura. Y genera dolor también. También. Pero el dolor puede ser parte de la curación. ¿Qué estabas haciendo antes de que nos confinaran? Ese fin de semana. Creo que lo he olvidado. Pero los primeros días, mi rutina era... Me levantaba y hasta ahora creo que lo sigo haciendo. Pero esos fueron los primeros días en que lo comencé a hacer. Y me iba a internet y leía qué estaba pasando del mundo. ¿Y no te agobiaba eso? No. Al contrario. Me parecía muy emocionante. Y esta cosa medio ingenua. El mundo va a cambiar. Va a mejorar. Porque esto que nos ha sucedido es tan grave que tenemos que cambiar. No cambiamos. Mi cacho. Somos así. Pero o algo habremos cambiado. Porque sí cambiamos. Solo que con una lentitud. Dime que sí, por favor. ¿Tú quieres entrar a la hemeroteca y ver periódicos? Hace tantos años dime que hemos cambiado. Sí, sí. Sí cambiamos. Pero con una lentitud enorme. Y no tenemos paciencia. Ahora, yo pregunté. ¿Hemos cambiado? ¿Para bien o para mal eso? No. Lentamente para bien. Hay algunas cosas para mal. Pero pueden corregirse. Pero no a la velocidad que se demanda, no sé, la urgencia, el ánimo de mejorar. Somos una especie muy complicada. Hubo muchos errores de las autoridades en ese momento durante la violencia. Sí, sí. De todo tipo. De todo tipo. ¿Quieres que entremos en política? No. No, bueno. Pero un detalle. ¿No? Yo creo que Vizcarra hizo lo mejor que pudo. Pero el problema era mucho más grande que él. Se aisló. Se quedó con tres, cuatro personas en Palacio de Gobierno, su gabinete. No convocó. Era la ocasión de decir, vengan los mejores. Vamos a pensar. Vamos a hacer algo. Probablemente el efecto no habría sido mucho más, muy diferente de lo que fue. La ola era demasiado grande. Bueno, hubo una temporada en que pensamos que teníamos a buenos cuadros y luego nos excepcionamos. Pero es que esa temporada, cuando salía todos los días a televisión, está bien, pero eso dura diez días. Después tienes que cambiar, tienes que estar a la altura de las circunstancias. No tenemos un presidente a la altura del Perú desde hace muchos años. Muchos, muchos años. Si es que alguna vez lo tuvimos. Y cada uno en su pequeñez. No todos son igual de pequeños. Algunos son más anchos, otros más, no sé, pero pequeños. El Perú es mucho más grande, complicado. Y nuestro liderazgo no estuvo a la altura. ¿Crees que nos pusieron demasiadas reglas en ese momento? Sí, seguramente, pero no sabían tampoco. Entonces, ¿quién tiene...? Habían algunas que decían, yo qué sé, los guantes, se me ocurrió. Los guantes de látex para ingresar al banco. Duró 24 horas. Duró 24 horas. O por ejemplo, tal día salen los varones, tal día salen las mujeres. Sí. Pero nadie sabía. Entonces, ¿quién va a tirar la primera piedra? Yo, no. Ese libro describe un montón de fallas, pero trata de no atacar a nadie. Claro, volvemos a lo que dices antes. No, no quiero culpar ni señalar a nadie. No, pero hay enormes fallas. No solo en el Perú, en todos lados. Luis, has tenido muchos libros. Bueno, según tú dices que pocos, ¿no? Pero el primero que sacaste fue en 1993. Hace un montón de años, sí. Este también va a ser reeditado como los otros de aquí a unos años. Yo creo que sí. Porque todos tus libros se están reeditando tiempo después. Sí. Este va a tener que pasar 10, 15 años y va a haber ya una nueva curiosidad. ¿Por qué pasó en el 2020? Va a dejar una marca tan fuerte que mucha gente va a decir, ¿y quién escribió en ese momento? ¿Qué se dijo? ¿No? Y yo creo que este libro tiene una larga vida. Probablemente Fujimori se olvide en el siglo XXII. Quizá este libro no. Pero en ese entonces te aventuraste a indagar más en ese personaje que, como tú dices, era desconocido, ¿no? Bueno, ganó la presidencia. Este país es asombroso. Rifa el poder cada cinco años. Hay una gran kermés. Los políticos compran sus guachitos y lo rifan. ¿No? Ojalá. Eso también tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Decías que había como un vacío porque faltaba por conocer más a este personaje. Una vez que publicaste, que terminaste el libro, dijiste ya he llenado de ese vacío. No, pero yo pensé y ya lo dejo atrás. Ya lo escribí. No hay nada peor que quedarte con el tema de tu libro. Pero Fujimori no me dejó atrás. No nos dejó atrás. No era un presidente para cinco años. Quiso diez, quiso quince. Y después es una presencia a través de su familia, a través de su partido. ¿Qué sé yo? Tampoco te ha dejado atrás Vladimiro. Tampoco, pero en realidad es la curiosidad malvada de los periodistas que preguntan esas cosas y creen que uno sabe porque escribió hace 30 años un libro. No, no sabemos nada. Por ejemplo, de Fujimori no sabemos nada. ¿Qué piensa? ¿Cómo es? No, es una cara, una sonrisa, unos ojos. Sí, uno interrogante. Y un discurso que lo va cambiando cada vez que le conviene. Hablando de Vladimiro, ¿ya te has reconciliado con el subtítulo de ese libro? Era Vivo y tiempo de un corruptor. Dije que estaba en pelea con ese título. Que te habías arrepentido de haberle puesto. Sí, quizá podría haber encontrado uno mejor. Y tú sabes que ahora con la tecnología podemos escuchar fragmentos del libro, los audiolibros. He escuchado parte de este libro, además contado con tu voz. Sí, no lo leí completo. Un fragmento, un fragmento. Y ahí contabas este encuentro que tuviste con Vladimiro Montesinos. Y que ahí realmente te diste cuenta del poder que tenía esa persona. Sí. ¿Pasaste miedo después? No, no, la verdad que no. Quizá por irresponsable, no. No, tampoco era un idiota, no era un imbécil, era una persona muy calculadora. Podía ser muy cruel. Pero no se iba a exceder en crueldades porque le da la gana. Si era cruel, era por un objetivo. Lo que me llamó la atención era su poder. Por ejemplo, llegó a un restaurante una tarde, afuera de hora. Yo estaba almorzando, ya terminando. Cerró todo el restaurante. Bloqueó, distribuyó soplones, espías, en el baño. En esa época no había celular. Claro. Tuve que ir a un teléfono. Trabajaba en caretas. No había fotos de Montesinos. Claro, y tú fuiste inocentemente pensando que nadie te escuchaba. Que nadie me escuchaba. Y tenías a todos lados. Atrás de la cortina había un tipo que estaba escuchando. Antes de que regrese a mi mesa ya Montesinos sabía. O sea, ese de ahí dice que ha llamado a un fotógrafo. Entonces lo obligué a irse porque no quería ser retratado. Pasó frente a mi mesa y me miró con gran odio. Yo le sostuve la mirada. De lo que me enorgullezco, digamos. Pero nunca he tenido miedo. En algún momento estuve un poco paranoico de que me chuponeaban el teléfono. Porque oía ruidos. Quizás le hicieron alguna vez. Pero yo no era un personaje importante para estar siguiéndome. Y fuiste, después ya de tiempo, entiendo que fuiste a su casa ahí en Playa Arica. Sí. Y te llevaste un souvenir. Eso fue fantástica. La casa de Playa Arica era fantástica. Estaba todavía su cuarto, que era muy pequeño. La cama que ocupaba casi todo el cuarto. Un televisor que ocupaba toda la pared. Todo lleno de frascos de ella. Ella se llamaba Jacqueline. Frascos de cosméticos, perfumes. Todo polvoriento, sucio. En realidad era un sitio horrible para vivir. Era un búnker. Era un búnker. Tenía pasajes secretos. En fin, era solo un, no sé, un personaje muy especial puede construir ese mundo. ¿Qué sensación tenías en ese momento cuando estabas recorriendo la casa? Era un poco desolador. Con Montesinos me ocurre algo. Cuando tú escribes un libro sobre alguien, te metes en sus zapatos. Tratas de meterte. En el fondo no lo consigues, pero estás horas de horas, días de días pensando en él. Te comienzas a hacer una idea. Y la idea era qué vida tan desoladora. Qué soledad. Qué triste en el fondo debe ser. Por ejemplo, ganar millones de dólares. ¿Para qué? Para salir una vez o dos veces al año al extranjero, comprar camisas, corbatas, adornos, chucherías. Y ya está. Y después meterlos en una maleta. Tenía un cuarto en el cine. Un cuarto obstruido por maletas. No podías entrar. Abría la puerta y las maletas llegaban hasta arriba. ¿Qué había adentro? Zapatos, medias. ¿Te das cuenta? O sea, ese era su fin, su destino. Acumular cosas que ni siquiera podía utilizar. Ni siquiera podía lucirlas. Ni siquiera. Al final te das cuenta que es desolador. Pero era un personaje solitario que le gustaba estar en las sombras, pero también quería... Esa fue su ruina. Ese es el poder, ¿no? Esa fue su ruina. Si se hubiera quedado en la sombra, pero ya era imposible. No puedes estar en la sombra 10 años. Y hace todo el mundo hablaba de Montesinos. Cáenz hablaba más de Montesinos. Pero tratar de figurar ya rompió el vidrio. La rosa caída. Más o menos lo protegía. ¿No? Luis, qué interesante. De verdad que también tenemos mucho por conversar. Mucho por ir descubriendo. Por cierto, muchos estudiantes de periodismo dicen que tienen que leer tus libros porque es parte fundamental de la carrera también. Vamos a ver qué opinas. ¿Qué opinas de eso? Hay tanto para leer antes. Después del corte regresamos con más en plano detalle. Continuamos en plano detalle con el escritor Luis Yohamovitsa. Conversando un poco sobre todos los libros que ha publicado, sobre su experiencia como escritor y también como periodista. Luis, ¿todas las respuestas están en los libros? No, la verdad que no. Quizás todas las respuestas están en la lectura. El lector busca las respuestas y puede encontrar respuestas que el autor no imaginaba. Quizás. Pero tendríamos que reunir a todos los lectores para encontrar todas las respuestas. Claro. Y cuando lees, ¿qué es lo que te gusta leer? ¿Qué géneros te jalan más? Últimamente estoy leyendo muchísimo por internet. Me da pena porque... Y te acostumbras porque para mí es algo fundamental tocar el papel, sentir que pasan las páginas. O sea, ahora ya leo hasta en el celular, pero no cuesta. No, yo no leo en celular, leo en pantalla. ¿En la tablet? Sí. Pero efectivamente hay que leer en libro, hay que leer en la cama, en el baño, o sea, donde se pueda. Yo leía, por ejemplo, no sé, muchos años, iba al centro de Lima en el Metropolitano. He leído 20 libros en el Metropolitano. Después ya vino la tableta, el celular y entonces cambió. Acabo de leer un libro de un italiano escrito más o menos en la época del mundo de Sancho Ageno, en los años 40. Muy bueno. No sabemos nada de literatura, yo no sé, casi nada de literatura italiana, pero tiene una literatura de primera. Sabemos más de arte. De arte, de escultura, ¿no? Pero me gusta leer historia, me encantan las memorias. Las memorias me gustan más que las biografías, ¿no? Las autobiografías me gustan más. ¿Y las crónicas policiales? Eso es curioso porque es lo que tú escribes, pero no es lo que te gusta mucho. Pero la crónica sí, sí me atrae. Creo que me ha vuelto un poco quisquilloso con las crónicas porque si rápidamente no me atrapa o digo, ah, esto es muy excepcional, lo abandono. Y quizás no es justo. También con la novela me ha puesto demasiado, creo que se escriben demasiadas novelas y muy pocas realmente son grandes novelas porque es muy difícil una gran novela. Leo poca poesía, me gustaría leer más poesía. Es como, quizás es como confesar, es que tomo mucha Coca-Cola y poca agua. La poesía es el agua, es lo puro. Todo lo demás, las novelas, las crónicas, son cócteles que uno va creyendo, pero lo básico debería ser la poesía. Y volviendo al tema de las crónicas, comenzaste en la revista Caretas. Sí. ¿Tú te acuerdas cómo fue esa primera comisión que te tocó cubrir? Sí. Fue una idea mía porque yo quería conseguir trabajo. No me voy a presentar, deme una comisión, un trabajo. Fui con una idea, quiero hacer esto. Y me dijeron, ya, hazlo. ¿Y de qué iba la comisión? Era una campaña electoral, no recuerdo cuál, quizá era la del 80, pero era muy temprano, todavía no había comenzado. Y se habían terminado de inscribir los partidos que iban a participar. Todo el mundo le prestaba atención al Partido Pista, al PPC, Acción Popular. Y yo dije, no, yo quiero investigar a los más marginales, a los más insignificantes. A los desconocidos. A los desconocidos. Que al final son los que sorprenden. En esa época todavía, Fujimori fue el primer campanazo. Y entrevisté a unos personajes, realmente, por ejemplo, hice una entrevista sobre un partido que funcionaba en una funeraria. Ahí, al lado de los ataúdes. Era gente un poco chiflada, en el fondo, que creía que podía ganar las elecciones, y que tenían planes como, no sé, cogeramos precios, desde mañana todo va a valer tanto. Ideas utópicas. Realistas, sí. Pero era un bonito tema. Y bueno, lo escribí. ¿Y qué tal fue la recepción? Una vez que ya estaba hecho. ¿Les gustaba tu pluma o no les gustaba tu pluma? El problema era mi pluma, o sea, para mí. Por supuesto, era una escritura clara y... Pero yo siempre he tenido ese conflicto. Yo quiero no solo escribir bien, claro y directo, y... Quiero escribir algo que no se olvide. Quiero que el que lo lea diga, ¡ah, caramba! ¿Cómo escribe? Y eso no es fácil. Eso es muy difícil de conseguir en la prensa, claro. En periodismo es muy difícil. Y para mí siempre hubo esa división. Literatura, en la noche, en mi casa. Y periodismo en el día, en la oficina, en la red. Claro, porque además una de las... De los primeros que nos dicen, tú respondes la 5W. Sí, sí. Pero ya eso es muy conservador. Se pueden hacer muchas cosas. Pero yo tenía ese conflicto. Y creo que con los años he ido cerrando ese conflicto y escribiendo algo que satisface esos dos lados. No necesariamente en este libro. Este es muy periodista. Pero hay otros libros en donde ya los géneros, que antes eran tan fuertes, ya van dejando de existir. Nuestro mundo ha cambiado mucho. Ahora se mezcla ensayo con novela. Te das cuenta. Sí. Historia personal con historia política. Antes eso era... Inconcebible. En anatema. No se podía hacer. ¿Y desde cuándo empezaste a ir a las hemerotecas y a bucear entre todos esos periódicos antiguos? Tal vez desde que comencé a trabajar en Caretas, un poco después, por el año 80, 82, 85, muy cerca quedaba, queda el Instituto Río Agüero, que tiene la colección del diario El Comercio completa, completita. Y es asombroso. Métete en El Comercio, en un periódico antiguo. Léelo con cuidado, aprende dónde van las noticias de un tipo, cómo es la mentalidad de un periódico del siglo XIX. Al principio era para buscar cosas, como todo el mundo va para buscar una información. Pero llegó un momento en que me di cuenta que la mejor lectura que podía encontrar era abrir el periódico y ver qué me encontraba. ¿Qué pasaba en ese momento? Sí, pero no era por qué. O sea, no era lo que pasaba. Era, muchas veces eran pequeños detalles, un comentario suelto, una columna de un autor que ni siquiera firmaba. Por ejemplo, me acuerdo uno sobre la pelea que había en los tranvías entre las personas que quieren cerrar las ventanas y las que quieren bajar. Entonces, los que quieren abrir son, ¿por qué el otro lado dice, qué les pasa? Porque están muy calientes. Los otros dicen, es muy friolento. O sea, una lucha de temperamentos. Ahí había un tema. Y además está escrito de una manera como solo se escribía en esa época. Todo eso me provocaba reescribirlo, volverlo a escribir. ¿Y crees que en esa época ya había las fake news? Sí, sin duda. Las mentiras han existido desde siempre. No quizá en la escala con la posibilidad de multiplicarse. O el volumen que tenemos ahora. Pero siempre han habido. ¿Y eso fue lo que te llevó a escribir el escuartizador del Hotel Comercio? Sí. Allí comencé, yo creo. Todavía estaba en la búsqueda. Ella iba al archivo para buscar algo que yo querí. Por ejemplo, la historia del descuartizador. Ah, ocurrió en el 31. Vamos al 31. Pero después fui... Yo creo que lo único que he aprendido bien es a leer el periódico. A ver, danos una lección. ¿Cómo es leer un periódico correctamente? Un periódico antiguo. Un periódico antiguo. A ver, los que queremos ir a la hemeroteca para tenerlo claro. La lectura superior de un periódico antiguo es, no le pidas nada concreto. Espera que él te dé. Te va a dar. Si tú lo lees con calma, vas a encontrar cosas que te van a sorprender. Te van a dar un giro. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pueden ser detalles absurdos. Pueden ser, oh, esto ocurrió, yo no sabía. Lo que llamamos noticias curiosas, anécdotas. Que no es lo principal, pero le da gracia a la historia. Lo principal es las miradas. La gente cambia. Tú y yo, en 10 años... No seremos los mismos. No seremos... Y imagínate cómo cambia en 90. Entonces, si entras a su mundo, si lo lees con atención, vas a descubrir cosas asombrosas sobre el Perú, el clima, la ciudad. Y es cierto que este libro, el descuartizador de... El hotel comercio. Es uno de los que menos te gusta. No. Porque lo... Te he escuchado decirlo, por eso te lo pregunto. Lo que pasa es que me sujeté demasiado a los hechos, a la realidad. Creo que debí ser más libre, moverme, imaginar algo. Eso es bien difícil porque yo no quiero inventar diálogos. No quiero decir, esa noche el descuartizador soñó. ¿Cómo vas a ver si soñó o no eso? Yo quiero decir cosas verdaderas, pero no tienen que ser lo que dijo el periódico. Pueden ser verdaderas porque yo llevo esa conclusión. ¿Te das cuenta? Por una serie de razones. Lo tengo que explicar. No sale el forro. Y así es que surge una buena prosa. El Perú no es un país para escritores. No vas a ganar dinero. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Se puede vivir siendo escritor? Pero no solo en el Perú. En el mundo. En el mundo. Porque puedes tener un libro que sea un best-seller, pero... Es muy difícil, en todos lados es muy difícil. Pero en algunos países puede ganar millones de dólares. Entonces ya bueno, si ganas un millón, ordénate, puedes y vive con un millón para el resto de tus días. Pero en Perú no. Salvo Vargas Llosa, no hay, en la historia del Perú, no hay nadie que se haya hecho rico escribiendo. O sea, no lo haces por ganar dinero. Si quieres ganar dinero, búscate un trabajo en un banco, invierte en, no sé, cualquier trabajo, pero no es para... Es por otras razones. Es muy entretenido. Te da la satisfacción de que sientes, sobre todo si escribes cuentos cortos. Por ejemplo, yo lo escribo siempre muy corto. Rara vez escribo algo más de... Que le da agilidad también. Entonces es muy agradable sentir que has comenzado y terminado algo. Nuestra vida en general es todo, es un trabajo que nunca termina, que siempre, que no tiene punto final. Siempre aprendemos, sí, sí, sí. Eso y otras cosas, te puedes reír mucho, te emociona escribir, te das cuenta. Y además no necesitas nada, necesitas un papel, un lápiz, estar solo, no cuesta. Y eso quizás es una de las principales dificultades, estar solo. Vamos a conversar un poco sobre tu método de trabajo después del corte y también sobre tu libro Archivo Expiatorio. ¿Te parece? Vamos a la pausa y regresamos con Luis Yohamovich aquí en Plano Detalle. Hoy nos sumergimos en Plano Detalle en el mundo de la literatura, de la escritura, junto a Luis Yohamovich y dejaba esta pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Has sido cambiando a lo largo de los años hasta encontrar uno que realmente te funciona? Probablemente han habido cambios. Yo soy un escritor nocturno. O sea, prefiero escribir de noche. El otro día le vi una entrevista de Vargas Llosa de los años 80, por ahí, y decía, nunca he escrito de noche. Todos sus libros son de temprano, él corre, salía a correr, trabajaba, totalmente diurno. Yo soy todo lo contrario. Nocturno, no soy un trabajador como Vargas Llosa, con horarios, no. Yo escribo porque me gusta y cuando ya no me gusta lo dejo. Soy constante, es decir, trato de escribir algo. Si no todos los días, casi todos los días. O sea, y además el poder de la acumulación es enorme. Escribe media paginita cada día y en un año te dice un libro. Claro, porque además hay días que estás, digamos, más inspirado que otros. Pero, ¿cómo haces para ordenarte con toda la información que llegas a recopilar? Solo en algunos casos. Acumulas un horror de información. Yo lo que hacía era que compraba unos papelógrafos enormes. Primero fichas, hacen fichas. Y en estos papelógrafos yo codificaba las fichas, ¿no? A, 1, A, Z, 24, qué sé yo. Y los iba poniendo por columnas. El golpe de estado de los Gutiérrez, ¿no? Entonces, ¿quiénes hablaron? Habían cinco, seis. Volteaba y miraba mi papelón. Pero todo eso es antiguo. Ahora se hace con todo, es digital. Pero escribir, sobre todo para mí, es un momento placentero. Fumo mucho mientras escribo y también sin escribir. A veces os juro que tengo dos cigarros en el cenicero. Pero es un momento de introspección. Estás así medio... Tampoco es que eres un monstruo que se da cuenta de todo. Divagas. Te olvidas. Lees algo. ¿Se te ocurre una idea? ¿Sueles ver muchas noticias? No. O sea, leo mucho revistas y periódicos. Pero no la parte de noticias, de hechos. Leo comentarios. Leo columnas de opinión. Más que las noticias. ¿Tele, televisión ves? No. No. Ya no tengo ni televisión abierta ni cable. Veo Netflix y Filming, que es otra empresa que te trae... Otra plataforma. Otra plataforma. Y las noticias me las agencio yo. O sea, me llegan a mi correo boletines, investigo un poco, pero nadie me prepara. ¿Qué cosa voy a ver ese día? Cómete esto. No. Yo tengo que ver, y ahora qué voy a comer, qué, ¿no? Es curioso, pero es como que hubiera llegado a los 21 años de edad, a la mayoría de edad como consumidor de noticias y de televisión. Ahora ya no dependo de nadie. Depende de cómo yo busque, quiera... Y lo que quieras leer, lo que quieras consumir. Lo que quieras consumir. Tienes la batuta. Exacto. Eso no era antes posible. Ahora es posible perfectamente por internet. Necesitas tener internet. Eso sí. ¿Y has visto mucho cambio, por ejemplo, en el tratamiento de las noticias, en el caso de la crónica policial? ¿Te refieres a ese en el Perú? Aquí en el Perú. Bueno, sí, sin duda, si lo comparamos con un siglo atrás, o sea, es un fenómeno inevitable. La noticia policial, el crimen, es autobiográfico. Yo creo que antes los periódicos marcaban más el paso sobre eso. Quizás eso se ha vuelto un poco borroso. Bueno, Calígula, que nunca se ha escrito sobre él. Hay demasiadas muertes. Calígula, que nunca se ha escrito sobre él. No, pero Calígula marcó. Estoy seguro que miles de personas, millones recuerdan a Calígula. Y tal vez recuerden, yo tenía tantos años, qué sé yo, que les atraía de la noticia, o les daba miedo. Hay algo, había algo. Quizás se va borrando y cambia las cosas. Pero antes, cada década tenía su criminal, su crimen. El caso banquero en los 70. Antes era Lusa, un psiquiatra que mató a su paciente, qué sé yo. Mira que se ha pasado la hora de programa rapidísimo, aquí conversando. Pero tenemos un ping-pong de preguntas para el final, para ti. Esas son las más difíciles. Sí, son las que tienen respuesta corta, pero son las que más cuestan al final. Y estas preguntas, de todo, ¿eh? A ver, ¿un recuerdo que atesores de tu infancia? Yo jugando en Chen Chang. Ah, qué bonito. Solo. Bien, bien, bien. A ver, ¿cuál es el primer libro que leíste? Con Tiki y yo. Es la historia de un viaje a la Polinesia que partió en el Callao y llegó a la primera vez que alguien cruzó el océano en un barco de vela. El primer libro nunca se olvida. Nunca se olvida. ¿Tu escritor favorito? Ah, digamos que Borges, para que si alguien quiere leerlo, que lo busque. No es cierto que es difícil, es facilísimo. ¿Qué persona ha inspirado en tu vida? Uy, un montón de personas. ¿Que yo he conocido? O que quizás, ¿no? Mi madre fue muy importante, como la mayoría de las personas. ¿Algún sueño por cumplir aún? Muchos. Pero ya no me planteo sueños o cumplimiento de sueños. El partido más o menos está jugado. Tienes que aceptar lo que eres. ¿Estás contento con todo lo que has hecho? No con todo. Pero no me atormento de ninguna manera. ¿De qué vale también atormentar? Exacto, exacto. Luis, qué gusto de verdad haber conversado contigo. Bueno, cuando saques el próximo libro, invitadísimo estás. Gracias, Paola. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo en Plano Detalle. Que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.